¡Hola, buenas! Este es un nuevo vídeo de Amantes Literarias y este dice a Josemaría. Y hoy os traemos mi bookshelf. Esperemos que os guste. Beautiful, Cristina Lauren. Seducción, Jody Ellen Malpass. Obsesión, Jody Ellen Malpass. Confesión, Jody Ellen Malpass. Una noche deseada, Jody Ellen Malpass. Una noche traicionada, Jody Ellen Malpass. Una noche enamorada, Jody Ellen Malpass. Las cenizas de Amber, Gail McHugh. Pulsión, Gail McHugh. Tensión, Gail McHugh. Una noche y nada más, Whitney G. Turbulencias, Whitney G. Carter y Arizona, Whitney G. Kiss Me, prohibido enamorarse, L. Kennedy. Kiss Me, objetivo tú y yo, L. Kennedy. Kiss Me, inmune a ti, L. Kennedy. Kiss Me, contigo hasta el final, L. Kennedy. Querido señor Daniels, Briceini C. Cherry. El aire que respira, Briceini C. Cherry. El fuego que nos une, Briceini C. Cherry. Cautiva en la oscuridad, C. J. Roberts. Maldito Romeo, Leisa Rayban. Fui yo nivel principiante, S. J. Hux. Boseman, Vikeran. Saga La Liga, hijo de la noche, Serling Kenyon. Hijo del fuego. Hijo del hielo. Hijo de la sombra. Dueño del deseo, Kinley McGregor. En busca del Highlander, Kinley McGregor. La espada de la oscuridad, Kinley McGregor. El guerrero de la oscuridad, Kinley McGregor. Antología Amor al primer mordisco, Sherling Kenyon. Hijo de la cazadora y oscuro. Un amante de ensueño, Sherling Kenyon. Ceres de la noche, El abrazo de la noche, Bailando con el diablo, El principito. El beso de la noche, El juego de la noche, Disfruta de la noche, Pecados de la noche, Desnuda la noche, La cara oscura de la luna. El cazador de sueños, El diablo puede llorar, La luna de la medianoche, Atrapando un sueño, Aquerón, El silencio de la noche, El guardián de los sueños, La noche de la luna negra, Un amor despiadado, Sed de venganza, El guardián, Tiempo sin tiempo, Sticks, Hijo de nadie, La marca del dragón, El estigma del dragón, El juramento del dragón, Manga Dark Hunters, primer volumen, segundo volumen, tercer volumen, cuarto volumen, Saga Hermandad de la vaga negra, Amante oscuro, J.R.Gardt, Amante eterno, J.R.Gardt, Amante despierto, Amante despierto en inglés, Amante confeso, Amante desatado, Amante consagrado, La guía secreta de la hermandad de la daga negra, Amante vengado, Amante mío, Amante liberada, Amante renacido, Amante al fin, El rey, Ángeles caídos, J.R.Gardt, Codicia, Deseo, Libro independiente, El legado Morehouse, Libro independiente, J.R.Gardt, Corazón de oro, Libro independiente, J.R.Gardt, Corazones desbocados, Si te atreves, Cresclicol, Si me deseas, Cresclicol, Saga Inmortales de la oscuridad, Sed de amor, Hambre de ti, Ansia de pasión, Anhelos en la oscuridad, Deseos al anochecer, El beso del rey demonio, Tiéntame para siempre, El príncipe de la oscuridad, El demonio de la oscuridad, Sueños de un guerrero oscuro, Lothair, Guardia de las Hymnas, número 1, El guerrero, Mónica McCarthy, El halcón, El guardián, Víbora, El santo, El recluta, Libro independiente, Mónica McCarthy, El highlander indomable, La fuerza del highlander, Mónica McCarthy, El highlander desterrado, Mónica McCarthy, La novia rebelde, Julie Garwood, El secreto, Julie Garwood, El rescate, Julie Garwood, Indomable, Hannah Howell, Reclamada, Julianne McLean, Una mujer rebelde, Julia Quinn, Matrimonio a la fuerza, Hannah Howell, La princesa fiel, Philippa Gregory, La trampa dorada, Philippa Gregory, Caballo de fuego, Florencia Bonelli, Caballo de fuego 2, Congo, Florencia Bonelli, Caballo de fuego 3, Gaza, Florencia Bonelli, El jinete de bronce, Paulina Simons, Besar a un ángel, Susan Elizabeth Phillips, Desnuda, El afer Blackstone, Reine, Ryan Miller, Todo o nada, El afer Blackstone, número 2, Sorprendida, El afer Blackstone, número 3, Algo raro y precioso, Rain Miller, El afer Blackstone, cuarto, Maravilloso desastre, Jamie McGuire, Maravilloso error, Jamie McWire, Llosa rendición, redención, Jamie McWire, Si me quieres, no me dejes ir, Amavilloso, El infierno de Gabriel, Sylvain Reiner, Egipto, Diccionario inglés-español, Dinosaurios, Atlas, Ilustrado, Condenados al silencio, Robert Wilson, Fiebre sangrienta, Karen Marie Mounin, Nieblas de las Highlands, Karen Marie Mounin, Fiebre oscura, Karen Marie Mounin, El toque del Highlander, Karen Marie Mounin, Cómo seducir a un guerrero, Karen Marie Mounin, Fiebre mágica, Karen Marie Mounin, Al llegar la noche, Jeff Barney, El secreto de la noche, Jeff Barney, Noche de ofrenda, Jeff Barney, El hechizo de Grey, Janet Tudman, Amar a Morgan, Janet Tudman, La boda del guerrero, Janet Tudman, Solo con un Highlander, Janet Tudman, Amanecer en llamas, Jenna Showalter, Rabicum, Patricia Barbadillo, El clan de la foca, crónicas de la prehistoria, 2, Capitanes intrépidos, Richard Clipping, Los santos van al infierno, Gilbert Gretz, Césbron, Los dioses no eran tan divinos, Javier Gómez Morero, Romeo y Julieta, William Shakespeare, Hamlet, William Shakespeare, Todas las canciones de amor que suenan en la radio, Cristina Prada, Celia Arias, Amor en verso, Colin Hoover, Hopeless, tocando el cielo, Colin Hoover, Tal vez mañana, Colin Hoover, Nunca, nunca, Tarrin Fisher y Colin Hoover, Ratolescencia, Aurea Poncelec, Harry Potter y la piedra filosofal, J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal, J.K. Rowling, Harry Potter y la cámara secreta, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y la orden del fénix, Harry Potter y el misterio del príncipe, Harry Potter y la reliquia de la muerte, Narnia, El sobrino del mago, Cliff Starples Lewis, Narnia, El león, la bruja y el armario, Narnia, El caballo y el muchacho, Narnia, El príncipe Caspian, Narnia, La travesía del viajero del alba, Narnia, La silla de plata, Narnia, La última batalla, El regreso del peregrino, de Cliff Starples Lewis, El pacto de los lobos, Dorothy Hurst, Donde los árboles cantan, Laura Gallego, La quinta ola, Rick Jansi, El mar infinito, Rick Jansi, La última estrella, Rick Jansi, Siempre será diciembre, Wendy Davis, Siega, Neil Shusterman, Hush Hush, Becca Fitzpatrick, El círculo del crepúsculo, Ralph y South, El libro del poder, Fedra Egea, Cazadores de sombras, Cassandra, Claire, Remember, Un amor olvidado, Ashley, Re, Inolvidable, Joder, Un amor inolvidable, Eso, Ashley Rogers, Mil veces hasta siempre, John Green, El misterioso lienzo del maestro de Nant, Ana B. Pellicer, Confesiones de un bastardo, Maximilian Singh, El dilema de Gabriel, María de los Ángeles López, Volátil, Antonio Normal, La isla y el secreto de los fuegos, de Philip Pullman, La rebelión de las hadas, Marcos Rodríguez Saborío, Alay Lama, Hacia la paz interior, Mis estaciones de ti, Octavio, Joven Rubio, Tinta de insomnio, Juan Miguel González León, El país perdido, Justo Navarro, Kika Superbruja, Revolución a la clase, Un pasado sombrío, Amanda Kik, De las armas a Montemolin, De Gabriel G. Badell, Curso de cocina, Menopausia, Segunda primavera, Ellas nos lo cuentan, Fernando Martín Malavé, El codice azteca, De John Mayer Jenkins y Martin Katz, La novela de un cobarde, De Maurice de Cobra, Otoño azul, José Ramón Aillon, Esperanza Despois, André Marrao, El conde belisario, Robert Graves, El conde belisario, Robert Graves, La saga de los Mallory, Johanna Lindsay, La colina de Watership, Richard Adams, Árbol de la ciencia, Pío Barroja, Cienas de un testigo de la guerra de África, Pedro Antonio de Alcor, Descartes, Discurso del método, Eterno retorno, Paco Sararzazu, Libros escogidos, Una recopilación, Shaly, El capricho del rey, Christian Ranart, Mi vida, La selva cruel, El escándalo de los manuscritos del mar muerto, Michael Bingen y Richard Ray, Ley, El teatro, Unive, El teatro universal, María Aurelia, Campani, Campani, Las grandes religiones, La energía nuclear, Calle Mayor Sinclair Lewis, La vida con un perro es más feliz, Emilio Ortiz, El protector, Alexis Morgan, No te escondo nada, Silvia Dey, Reflejada en ti, Silvia Dey, Atada a ti, Silvia Dey, Cautiva por ti, Silvia Dey, Utitanca, Pequeño Bisonte, William Camus, Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, Reneón, Scarlett de Pablo, Ojalá, Laura Méndez Gil, La rebelión de las lentejas, Fernando Gracia, Ni una puta foto, Javier Belilla, Morir no es lo que más duele, Inés Plano, Trigésimo cumpleaños, Josie Lowe, Te amaré todas las vidas, Javier Torres de Ugarte, Ambiciona, Manuel del Prieto, La bruja, La espada y la hija del herrero, Lidia Castro Navas, Tras el sueño de la princesa, Amalia Vásquez, Gosby, C.A. Ortega, Sueños compartidos, H.D. Cruz, Las vacaciones del corazón, Toñi Membrives, Franz 245, Javier Alcover, Cicatrices de África, Cristina Palacios Ernaer, La saga Luzcura, El corazón de la sombra, Damián Valverde García, Princesa sin corona, de todos esos autores, El cuento de la bestia, Noa Siro, No me pidas que me queme, Andrés Dosleyes, Un último día conmigo, Pat Casalá, Por una sonrisa, Juani y Tchema, Estás ahí, Antonio Quesada, Pasión en la noche, Mónica Escoda, Bella Aurora, Mila Rondo, Tú, Me gustas tú, Itma Muñoz, Castigo divino, Laura Escudero, Mi sabor preferido eres tú, Hermanos Montenegro, Andrea Adrich, Cantares de Nardras, Joaquín Benavides Maestre, No soy discapacitada, Tengo distintas capacidades, Laura del Pozo Camina, Un escalón para besarte, Angui García, Sin permiso de papá, Nieves Reyes, Pasión a través del hilo rojo del destino, Kayla Leith, La última revelación, Dani Padilla, He olvidado sonreír, Mónica Jiménez Branera, Con esto y un bizcocho, Amara Castro Zil, De Cicatrices y Silencios, José Manuel Muñoz Serrano, La Resistencia de Estuy, Isra A. Rodrigo, Reflejos de Absenta, Alexis Falcas, Despertar Miradas, Elena Ferrucce Fernández, Historia de una Bruja, Adrián López Castaño, El Paje Eterno, Olvido Claramonte, Entre el Océano y la Luna, Adolfo Horno García, Quimera a las Edades Bárbaras, Malenca Ramos, Ojos de Gata, M. N. 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 Mera, A pesar de todo, Belén Lorenzo Francisco, Un tercero en mi cama, El Desconocido, César Augusto Gómez Redondo, Mi nombre escrito en la puerta de un váter, Paz Castillo, La Sombra de Juana de Arco, Juan José Robles, Lo que las Piedras Callan, Aurora Losa, Perspectivas, Celia Rasero, No temas, Solo voy a vengarme de ti, Nerea, Izquierdo de la Torre, Escucha a Beethoven, Sergio Dueñas, Historias de Borabora, Quepa Cueto, Cimas y Valles de un Bohemio, Francisco Javier Nova Correyer, Al resguardo del Tilo Rojo, Alejandro García Maldonado, Sentimientos Tuyos y Míos, Cala, Pinceladas, Juan Rosales Jurado, El castigo de un ángel, Mónica Villarejo Marín, Me cambió más de lo que creí, Marina Coizumi, La memoria robada, Andrés Rodríguez Domingo, Al otro lado, M. C. Macar, La hija del fotógrafo, Víctor Navajo, La última bruja, Maite Navales, El almirante, Luis Moyá, El grial de la alianza, Manuel Fernández Muñoz, La espía de Franco, Basilio Trilles, El indiano, G. H. Warts, La hija de Barbazul, Ana de Aro, Engañándome a mí misma, Pristilas Serrano, Vida, pasión y muerte, Paul Michel Sarango Guapi, Vida bella, Javier Dañón, Vida bella, Javier Dañón, El viaje del corazón, Jorge Figueras, La mirada del cielo, Jorge Figueras, De color de frío, A fuente gris, Miedo divertido, A fuente gris, Asuntos propios, Jesús, Zaplana, García, Delirios y desvelos, Serena, Simón Vives, Diario de una sirena, Ariel Uno, Rachel Wells, Kilómetro cero, Dulce Mercé, Voy a olvidarte, Brenda Simons, Crees en el destino, Araceli F. Rovira, El mundo tras tu sonrisa, Rocío Marañón, Buzón, Guardianes de las tinieblas, La decisión, J.M. Guilengo, Guardianes de las tinieblas, Recrutando un ejército, J.M. Guilengo, Operación 3.0, Actualízate o muere en el intento, Estela Sánchez, Besos, Sabor a café, Raquel Antúnez, Quiero respirar, Charica, Cayeron del cielo, Jessica Herrera, Tequila, Sal y pimienta, D.L. White, Y te cruzaste en mi camino, Josie Lows, Una hora menos, Penélope, La asesina del pene, Kati Inferno, Un viaje desastroso, de Penélope Barroso, de Carlos González Llanos, Tristísima noche, M. Santos, Tratado de física, Ganot, Sin amparo, La odisea, Homero, La ilíada, Homero, Vidas de los césares, Cayo, Suetonio, pero me lo he leído, El comendador de Malta, Eugenio Sue, El bachiller, Trapaza y la garduña de Sevilla, Castillo, Solorzano, Carmen Colomba y doble error, Próspero Marimé, Crónica sentimental, en rojo, Francisco González Ledesma, La profecía, David Seltzer, Obras completas, de Enrique Jardiel Poncela, Los niños de Brasil, de Ira Levin, Mi amor ciego, Patrick Cowin, Esther y su mundo, Purita Campos, La cenicienta, El baile de las princesas, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, La historia interminable, Michael Ende, El reino del dragón de oro, Isabel Allende, La casa de los espíritus, Isabel Allende, La princesa prometida, William Goldman, La Eneida, Virgilio, Spielberg, El hacedor de sueños, Javier Ortega, Corazón, Edmundo de Amistris, Informe sobre el átomo, Gordon Dean, Formulario de electricidad práctica, La Ilíada, Homero, Robinson Crusoe, Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Daniel Defoe, La vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne, La guerra y la paz, León Tolstoy, El reino animal, Los deportes, El cristianismo actual, Actual hace 20 años, Historia de la guerra, La arquitectura, La revolución dietética del doctor Atkins, Los templarios, Las mil y una noches, Ébano, Richard Kapuscinski, Rimas y leyendas, Gustavo Adolfo Becker, Rimas y leyendas, Becker, El mandrágoro, Luigi Santucci, Cinco horas con Mario, Miguel de Libes, Juan Pablo II en Granada, Caballo de Troya, Mark, Cerrashín, Sombra y hueso, Leit Bardugo, Seis de cuervos, Leit Bardugo, Hostia, Reino de ladrones, Leit Bardugo, El código de Avinci, Dan Brown, Relatos de los mitos de culto, H.P. Lovecraft, Vida y obra del padre Cosme Muñoz Pérez, Los lagartijos, Alejandra Vallejo Náguera, Historia de los papas, El zoo de Sebastián, Alea Benjamin, Vacaciones en la cocina, Miguel Ángel Mendo, Problemas, Dímelo a mí, Diario de una chica en apuros, Ambulancia, Hugh Miller, Garabombo, El invisible, Manuel Escorza, George Dickens, Diccionario de los sueños, Anoche hablé con la luna, Alfredo Gómez III, Una mujer en reno, De Zola Ross, El libro de la vida sexual, Madre mía, Teresa, Con esto, aprendí la teoría, El rancho, Daniel Steele, Johanna Lindsay, Algo más que el deseo, Manual de pérdidas, Javier Sáchez García, Volando hacia otros rumbos, Javier, Jennifer Molto, El último jurado, John Grishan, El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, La teoría de la evolución, La modit, Guy Descartes, Gudeca, La corruptriz, Zapatero que quiso ser rico, De Altea Benjamin, Viajeros estelares, Jóvenes cosmonautas, Alarma en Patrick Feld, Quique Hilda Pereira, Cuando viene el lobo, Carl Fjeldritz Kent, Anda que este, El amigo de Hércules Santiago, García Clayrak, Paula y el secreto del romano, El nuevo Noé, Gerald Durrell, Jocla, Mary Ellis Bromund, Los Hollister, Veis que están en muy malas condiciones, Pero es que fueron encontrados en la basura, No me juzguéis, Antología, Diagnóstico, Adelante para lucha contra el cáncer, Ana Vives, Si crees en mí te sorprenderé, Gárden, El Marromero, El lobo estepario, Germán Gis, Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Los Capitán, El coronel no tiene quien le escriba, García el García Márquez, Shutter Island, Dennis Lehane, El triunfo de la morro, Nora Roberts, El señor de los anillos, Tomo uno, La comunidad del anillo, Tolkien, La isla misteriosa, Julio Berni, Cion, Todo eso, Que tenemos prisa, La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca, El constructor joven, De Charles Grissan, Mierdurska, Contaminator, El visitante de medianoche, Leo Leo, Dioses y héroes de la antigua Grecia, Robert Graves, Magia blanca, Magia negra, Emil Lipson, Mientras no sobre la valentía, Elena López Ramírez, Reflexiones emotivas, Emociones reflexivas, Agua, Rodríguez Prieto, Manual del conductor, Esclavo de tus deseos, Lola Penieva, Los tres nombres del lobo, Lola Penieva, Antes de ti, Jojo Moyes, Simplemente perfecto, Mary Bagelow, Capturada, Julian McLean, Ayer vendrá, Luis Rosales, Loki, Mike Bassick, El tercer hombre, Graham Ring, Los cuadernos de un bate vago, González Torrente Ballester, Café de aristas, Camilo José Cela, El césped y otro relato, Mario Benedetti, El pan de los años mozos, Heinrich Ball, Los misterios de colores, Juan Marcé, En el balneario, Germán Gis, Asesinato en el prado del rey, Manuel Vázquez Montalbán, La hojarasca, Gabriel García Márquez, Lo que más quieres, Andrío Martín, De ratones y hombres, John Steinbach, Los jefes, Mario Vargas Llosa, La partida, Miguel de Libes, Leyendas de Guatemala, Miguel Ángel Asturias, Cuentos orientales, Marguerite Jornens, Oh, Jursenar, El jardín de senderos que se bifurcan, Jorge Luis Borges, Agostino, Albert Moravia, Las nieves del kilimanjaro, Ernest Hemingway, Activo, El espejo en el espejo, Michael Ende, La cuartada perfecta, Patricia Hischmidt, Hightmist, La noche de tus ojos, Sandra, Andrés, Belenguer, El buen alcalde, Andrew Nichol, Drácula, Bram Stoker, Frankenstein, Mary Shelley, El gran Gatsby, Francis, Scott Fitzgerald, Con tu música, Con la mía, Jane Cleaning, Nunca digas siempre, Jennifer L. Armantrude, El mundo de los niños, cuentos y fábulas, El mundo de los niños, Cómo funcionan las cosas, Objetivo, Uy, Qué río, Saga, Cazadores, Se me ha olvidado, Saga, Cazadores, Oscuros, Ah, Sí, María, ¿Han, 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 Dice cómo se pronuncia? Ay, Espera, No, ¿Lo has grabado? Sí. Es que enseña el culo, O sea, Esta es la portada, Ah, Vale, Vale, Venga, Amante, Mierda, Ahí, Bueno, Ya tenemos una idea exacta, De los libros que le gustan a Teresa, Amante paranormal, Joder, Madre mía, Lo que ha contado, Me cago en la pude, ¿Qué ha hecho eso? Vibra, Ah, No, Que va al revés, Que casi me falta el dedo, Hostia, Espérate, Que me he hecho daño de verdad, Tía, No, Que me he hecho daño, Mira, Que me he clavado ahí todo, Ay, Qué lástima, No, Hostia, Mierda, Cayeron del cielo, Se me acaba de caer un libro, Están por ahí, Hostia, Lo siento, Se van a caer, Se van a caer, Los de abajo, Los de abajo, Metí los para dentro, Por si acaso, Esperate, ¿Pero se ve? Sí, Como una novela romántica de estas mujeres fuertes independientes de hace 300 años, Era de mi madre, Era antiguo, Te falta la, Uy, Uy, Que hay fotos, A ver, Teresa, Sí, Es ilustrado, Uy, Uy, Ay, Pero que es muy antiguo, Y era de mis padres, Bueno, Pero tus padres te tuvieron a ti, Cogieron práctica, ¿Verdad? Sí, Si, Vuelve con chones, They're Harold Robinson, Robinson, No, Robbins, El líder de Harold Robinson, Eso, Tía, Tía, Párate, Enséñalo, Por favor, Pero eso qué es, Oye, Qué guapísimo, Por Dios, Qué sonrisa, Parece que está sonriendo, ¡Gracias!